Mañana viviremos un nuevo jueves de bancos centrales y el pasado jueves estuvimos pendientes del Banco Central Europeo y su bajada de tipos hasta el 0,25% mínimo histórico. Mañana lo haremos a la comparecencia de Janet Yellen, candidata oficial a sustituir a Arbe Merranque al frente de la Reserva Federal. Tras oír voces discordantes en el seno de la autoridad central estadounidense, mañana el mercado espera un mensaje claro sobre cuáles serán las próximas actuaciones del Banco Central Estadounidense. Se pregunta José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, si en el previsible mensaje vago de Janet Yellen habrá alguna sorpresa. Campuzano insiste en que debemos prestar especial atención a cualquier referencia a la fecha del inicio del tapering y al tamaño óptimo del balance de la FED. También a cualquier mención al desempleo estructural y a cuál es el mensaje sobre los tipos de interés a medio plazo. Afirma este experto que el discurso de mañana de la futura presidenta de la FED será determinante en los mercados a corto plazo. Sin embargo, lo verdaderamente importante serán los próximos datos económicos. Según este experto, sería una triste ironía que una mejora económica se convierta a través de los mercados financieros en una amenaza para su consolidación a medio plazo. Gracias. 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 Gracias.